El Estado de México Sonido Kenia A mí me gusta el bolero La samba y hasta el postrón La novena sinfonía El gran baila, la canción Quietecito escucha un tango Un guapango y el beatball Y hasta la música china Con un chino escucho yo Pero si yo siento un mango Una rumba o un buen son Ay, si te yo no respondo Donde quieras que esté yo Si estoy de frac en la O O si en el palacio estoy Señore, me descompongo Cuando siento el son Mi cuerpo se desbarata Cuando siento el son Que se me queman las patas Cuando siento el son Tardo corriendo del hacia Cuando siento el son Una cosa me arrebata Cuando siento el son De doctor suelto la bata Cuando siento el son Y me voy del Capitolio Cuando siento el son Resucito en mi velorio Cuando siento el son Y arremeto una fargata Cuando siento el son Pau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!